Y ahora nos vamos a Laguna de la Tigra. Bueno, ahora vamos a cambiar la modalidad. Nos vamos a pescar en marcado. Nos invitó el colito bugni para trabajar... Perdón, él trabaja nosotros para pescar en esta parte de Campos Subillaga, que va a ser de guía, dijo venga conmigo, conozca mi embarcación y disfrutemos un rato de la pesca. Y esto es lo que pasó. Estamos haciendo todo lo preparativo, ya dentro de un ratito entramos. Por este lado lo tengo, me voy a dar vuelta a Martín Subillagay, que nos está haciendo de marinero. Viene ahí. Y ya zarpamos, ya dentro de un ratito zarpamos a buscar los tigres de acá de Laguna de la Tigra. ¡Gracias! 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 Los alivios, saliendo, mucho a Curecito de Tigre! ¡Muy bueno! Recién arrancamos, esto que me falta los grandes. Que te dijiste que me vas a llevar donde están los grandes. Tenemos suerte. Vamos a tratar de cumplir con el deseo. Muy bien. Muy lindo doblete. Son engañosos porque en esta época son repeleadores, ¿sí? La verdad que parecía otra cosa. Sí, parecía más grandecito. Pero bueno. Lo vamos a tratar de sacar sano y devolverlo. Va mejorando de apurito, porque ya va a mejorar, ¿eh? Igual es un pesquerrey hermoso. Hermoso para pescar. ¡Gracias! 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 Es la que pesca, es la de guía. Es la que sale. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bueno, boludo. Te moviste de lugar y encontraste el pescado más grande, ¿eh? Viste, te dije que vamos un ratito. Vamos un ratito a sacarle 500 y 600 gramos. ¡Vamos! ¡Vamos! Hermoso picado. Muy bueno. Espectacular, espectacular lo que pica acá. El lugarcito del colo. Sí, la verdad que si, eligió bien el lugar. Por eso es guía. Voy con la botita guía. La verdad que si, el higió bien el lugar. una parrilla espectacular mientras nosotros entramos un ratito más a pescar Martín sí es una parrilla espectacular bueno, ¿qué pescado estamos sacando? sacamos buen pescado, sí, ahora los últimos eran mejor tamaño que lo que ustedes habían sacado al principio cambiaron de lugar y salió buen pescado bueno, cuéntame, ¿qué tenemos? acá tenemos unos chichurines, una tirita de asado, un choricito espectacular un poquito de todo falta el riñón, ¿no? muy bien, falta el riñón ah, falta el riñón es de Quique Godoy muy bien, muy buena la carne bueno, ¿vamos a comer así pescamos? y vamos a comer y vamos a entrar un ratito más dale a ver qué pasa todo el sector de las barrancas y eso y están pescando bien, sí bueno, las dos opciones acá, de embarcado y de costo embarcado y de costo tenemos acá los guías que nos dan una mano y están llevando casualmente los vinieron a buscar recién pero no estaba ajá va de la tarde a trabajar muy bien más fresquito no se puede pescado más fresco no hay imposible, como tengo la gota mi amigo está conmigo parrillada yo tengo que hacer pejerrey pero cuando me pejerrey de la parrilla no, va a salir buenísimo buenísimo vamos por el segundo tiempo después de una espectacular parrillada que le dejamos encargado, la hizo Martín bueno, vamos a ver si podemos tener algunas capturas un poquito más de lo que veníamos sacando bueno que lo que sacamos antes era bueno y vamos a ver si podemos lograr algún pescadito de más por y vamos a ver si existen Bien ahí, Polo, bien ahí, bien ahí, muy bien, muy bien, acá están los pejerreches, querían tigres, espectacular, espectacular, muy bien, qué lugar este, qué lugar, ahí voy con una foto, mirá, Carlito, a los dos antes los he comido, ah, bueno, pero tenía, se ve que tenía hambre, sí, el que salió recién, el último tiro salió espectacular, la tira, salió una tira, está rindiendo espectacular, mucho pescado, y es muy buen foto. Buenas planteadas, buenas planteadas, muy buenas planteadas, planteadas José Rodríguez, les mando un abrazo grande, con la buena camada. Buenas planteadas, buenas planteadas. Buenas planteadas, buenas plantas, buenas boîte, salud, comentario y per ay wallrón. Buenas plantas, buenas plantas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para abrir y dar el servicio al cliente, porque hay gente que prefiere venir los días de semana, que es mucho más tranquilo. Entonces, bueno, tenemos esa posibilidad, ya que Martín nos brindó la confianza de darnos una llave para abrir los días que él no puede y poder atender a los clientes. Una vez más, gracias por la nota. Suerte ustedes con este emprendimiento, para vos y para Gastón. Y bueno, la invitación surge para todos. Cuando quieran estamos a disposición de ustedes y gracias por venir a ayudarnos a difundir los hermosos pejes de esta laguna. Bueno, muchas gracias, Colón. La tierra es clara. Y sí, están ahí tantos los días y no les hacemos casos a ellos, a los guías, que ya la conocen. Bueno, es más, nos dijo, tomen, pesquen con esta línea que es la que anda. Y eso es lo que funcionó. Muy, pero muy bien. Se pesca muy, pero muy bien. En el tamaño, bueno, además lo vuelvo a decir ahora, estamos todavía con mucha temperatura, el pecerrey chico está activo, pero esa laguna, no lo dudemos, tiene pecerrey muy, pero muy grande. Donde baje un poquito la temperatura, el chico por ahí desaparece, que también no es tan bueno, porque a veces nos quedamos con menos pesca, pero seguramente van a aparecer los grandes. Bueno, sígalo a Pablo Bugni, es un buen guía, lo quiere contratar. Acá hay figura, figuraba el teléfono, la tiene muy clara y seguramente, no sé si se asegura la pesca al 100%, porque sabemos que no es así, pero sí que vamos a estar pescando en los mejores lugares, no lo duden. Gracias a Subillaga, señor Subillaga, gracias a Bugni por dejarnos entrar con nuestra cámara.